Y el ministro de Administración Pública aseguró que las nominillas han quedado en el pasado, cuyo logro se debe a los mecanismos de transparencia que han implementado los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Sandy Cuevas nos amplía. Diversos sectores han criticado la supuesta cantidad de nominillas que existen en las instituciones del Estado. Al respecto, Ramón Ventura Camejo aseguró que los niveles de control que han implementado han dado sus resultados. Tenemos un sistema informático que se llama el SAS, que se llama Sistema de Administración de Servidores Públicos, en el cual están los datos de los empleados. Este fue un proyecto que se implementó junto con el BIP. Y debo decirle que el BIP ha dicho que de todos los proyectos que trató de implementar en la región, el más exitoso fue el de la República Dominicana. Ese sistema crea una base de datos donde están las nóminas. Las nóminas públicas corren por ese sistema. O sea, por eso las nóminillas no tienen asidero en el gasto presupuestal. Porque por ahí debe la nómina correr. Entonces hay un control de la contraloría general de la República y el cargo presupuestado que controla la dirección del presupuesto. El funcionario insistió que todo el proceso de modernización que ha implementado el Estado ha contribuido a mejorar la transparencia y resaltó el trabajo de la Dirección de Éctica e Integridad Gubernamental que dirige Lidio Cadet. Cada institución tiene una página web en la cual está el presupuesto y tiene que estar registrado cómo va agatando el presupuesto y todo lo que se refiere a compras, contrataciones, sometidos a unos procedimientos. Es decir, hay un conjunto de normas que son supervisadas. El propio presidente cada tres meses se reúne con las instituciones para revisar las normativas de función pública que son a través del CISMAT. Entrevistado en el almuerzo semanal de Multimedios del Caribe, Ramón Ventura Camejo sobre las denuncias de corrupción dijo que estas no han sido demostradas. Sandy Cuevas, CDN.